bueno estaba viendo aquí el canal de youtube me preguntó un muchacho que coche es ese es el nissan silvia que está comprado con dinero del juego el de los 400 mil puntos podría llegar a 500 mil pero siempre hay un momento en el que fallas o tienes poca gestión del motor o demás y tienes que aflojar un poco pero si se puede llegar a los 500 mil puntos todos los demás vídeos los he prácticamente puesto ocultos más que nada porque la comunidad no agradece esa clase de vídeo alguien que te dice la verdad alguien que te dice cómo lo tiene él ya que todo el mundo viene como diciendo este tío si le gano a este tío ya es la bomba que parece que no sé en qué mentalidad cabeza y es un jugador normal los hay mucho mejor que yo como mario coma como j hds no sé qué no va como como te caes igual y a todos los considero mejor que yo o sea yo es que no me crea el mejor ahora sí me creo el mejor del 80 por ciento de los que juegan y no tiene ni puta idea de la lógica de juego de cuando parar de abrir caja o cuando seguir abriendo de aquí a qué hora es mejor abrir caja no pero todos si se preguntan cómo puedo crear las para poder ganarle a esta persona porque sin la es que ni con el ferrari y la pena es que seguramente que coja vuestros coches y con vuestros coches le gane no pero bueno aquí explico por qué tuning club online no gana más dinero ya tiene 14 visualizaciones y pienso que son suficientes suficientes porque esto es un mensaje directo a tuning club online cuando ya dejó de tener una aplicación de competición y se convirtió como el que tiene el super mario car no es como el super mario car no se puede competir realmente y más pero de contenido a incibe sobre spam sobre está aparte de esto aquí se han enviado capturas de pantalla porque claro la red pasa por el ordenador y luego va al servidor y cuando llega pasa por el ordenador y llega aquí no es que diga las cosas yo porque no sé yo tengo un jeter de 1 2 milisegundos y tengo un ping de entre 28 y 30 con una banda ancha de un giga y yo tengo la por lo tanto el el tema de de tú gastarte el dinero en un juego que tiene el mismo bus o sea que antes era la altura del tranvía para decirle a la gente mira es por el tranvía no no es por el tranvía y si quiere pongo público todo esto de cuando lo hizo panda biturbo y el clan in otro está mira es para el spam desde fuera porque se nota porque daba unos pin out qué cosa que no da ahora la aplicación está muy tranquila seguramente que sabe que está la autoridad dentro rs express está en el ranking de top 20 me reseteó la conexión como 17 veces y grabé la última la puse no grabé la última porque los vídeos de esto de un móvil grande pesa mucho después vemos ver más spam más espán el documental para incibe para que se dé cuenta de que esto es una farsa aparte de que te putean los propios desarrolladores porque ya directamente cuando te putea el desarrollador o el tester que tiene acceso al ranking es que tú eres mejor que él ya no me hace falta correr contigo porque yo nunca he hecho trampa me lleno me lleno de orgullo de nunca haber hecho trampa ni nada que interfiera en la carrera de otra persona nada que evita que me gane ustedes sí porque ustedes tienen ustedes digo en general ustedes tienen un complejo de inferioridad que como no son nadie seguramente en la casa no son nadie en la vida quieren serlo aquí y cuando todos estaban con el quiero llegué yo con el puedo como dice que hició eso es así de simple entonces vemos aquí de todo desde reportes hasta personas que me han intentado hacer hacking social vídeos de derrape el mensaje pese a pailú dice que se le murió el padre y desde el móvil dentro del tseo me decía nota es que ahora no podemos hablar porque como no tienen como no tengo móvil no tengo whatsapp no si te cabe el tú no incluye un la y te cabe el whatsapp que va a engañar tú si llevo 20 años jugando o sea y como otros tantos en el hacking a mí nadie me va a engañar eh mira dando celos con la gente ay lu tú decías que tú no hacías esto que quieres que lo ponga aquí no lo voy a poner porque ya lo tuyo es pena como persona es lástima lástima es como lo de valery lástima matándose por por petróleo al lado de su de su tierra pues le llegará a la tierra y dirá si lo sé tú hubiese estado mejor en canarias porque yo buscaba gente pero no para que no para que no hagas nada sino para que tú te encargas de limpiar los cristales se te da bien pues bueno tú te encargas de limpiar los cristales a esta le doy vacaciones y la otra pues que me barra un poco lo que es la entrada para cuando llegue la gente yo le pago mil pavos mil doscientos dependiendo de lo que esté haciendo pero bueno quitando eso tenemos aquí configuración avanzada para wifi cómo se configura el wifi pero no lo voy a poner porque la gente aquí no es deportiva no y la razón por la que ganan los malos jugadores vamos a ver este vídeo y vamos a ver el bug de hace un más de un año llevo reportando el prrrr que te hace perder velocidad y aún así gané pero pongan atención se empieza a cortar la voz puede bajar los gráficos así si ves puede bajar los gráficos no puede bajar los gráficos en tu móvil mi móvil vale más de mil euros que me estás contando si no ahora no me pasa ves ahora no le pasa porque estoy yo mire mire escuchen ah no si entonces puede ser el tuyo o el de ellos vieron eso a eso se le llama spam a eso se le llama spam y nunca mejor dicho spam de la mano de los biturbo el biturbo vengador ese que en vez de poner vengador pone vegador sabe en fin son gente que son sucias son muy sucias eh podíamos poner más cosas no podíamos poner muchas más cosas pero no voy a poner más porque porque no no me parece lógico y porque los desarrolladores si lo saben pues saben que están perdiendo tanto dinero tanto dinero como el que están ganando o más a mí y a ustedes yo a final de mes sin hacer nada sigo cobrando lo mismo y yo he sido admin eh y tengo ordenador y tengo los programas todavía ahí del Ace Combat o sea mmm sigan haciendo de una aplicación que es un éxito sigan haciendo que sea una mierda que cada vez van a cobrar más y cada vez va a haber mejor gente y los niños estarán en mejores en un mejor entorno así vemos lo que dura la aplicación Play Store sabiendo que ahora no estoy jugando tengo que meterme en otro juego porque ahora la autoridad está ahí dentro metida y al que pillen de la base de datos a ese se lo cepillan y si no va la Interpol y tacuapimpanta una prohibición en entrar en Europa y desde que entres aunque pasen 30 años sablazo eso es así porque esto esto es robarle el dinero a la gente esto es robarle el dinero a la gente y si no es robarle el dinero a la gente que alguien haga un vídeo y me diga no no es que pasa esto y esto pero como nadie lo va a hacer y saben que tengo razón sigan rompiéndole los móviles a la peña que el mío no lo van a romper y si lo rompo me compro no uno me compro tres por si se me rompen los tacs salí y volví a entrar y parece que no se me rompió y eso en tu psicología te duele te duele que sepas que a lo mejor rompiste un móvil por un troyano ¿no? y que a los 5 minutos ya estabas jugando otra vez y que ya ese troyano con ese móvil no sirve ¿eh? en fin ahí lo dejo el juego que la verdad que es una pena si lo sé pues no pongo ni un puto duro y no recomiendo que poner un puto duro hasta que este juego sea lo que es lo que debería ser un juego de coches en el que gana el más rápido buenos días un juego de coches un juego de coches